En febrero se cumplirán 10 años de la apertura del Centro Diurno Dr. Gastón Acosta Rúa de la Fundación de Cuidado Paliativo Pedriático en el Cantón Generaleño y para celebrarlo están coordinando una serie de actividades que próximamente darán a conocer. Este centro está ubicado en plena ciudad y atiende a pequeños en fase terminal de la región Brunca. Estamos cumpliendo 10 años, en febrero cumpliendo 10 años de estar acá en Pérez Celedón de la descentralización y queremos celebrarlo, queremos unir actividades para celebrar este cumpleaños de acá en el sur de nuestro sueño hecho realidad y como le decía hace unos días a una compañera haciendo los recuentos del año pasado y de este año que quiero para este año continuar con este sueño hecho realidad, continuar forjando más este sueño y dando más apoyo a las familias. El centro nació en el 2007 con el objetivo de descentralizar los servicios y así facilitar la atención a todas las familias. En ese momento se comenzó con 12 pacientes. Bueno, la fundación nació hace 10 años con la idea de que el equipo del hospital de niños no tuviese que trasladarse tan lejos para visitar pacientes. Aparte de que había que captar más pacientes y tan lejos no se podía hacer. Entonces se inicia con la idea de que se haga una descentralización y en ese momento, bueno, como yo digo, la vida no es casualidad las cosas que suceden. En ese momento conocí yo parte de lo que fue la fundación por una experiencia que tuve con una paciente y conocí lo que era cuidado paliativo en ese momento, supe lo que era. Y ahí se inició la idea de poder hacer una descentralización hacia Pérez Celedón. ¿Qué significa llegar a los 10 años? 10 años significa mucho paciente atendido. Hemos estado, ¿qué te digo? Inclusive ahorita tal vez mentalmente no tengo para decirte la cantidad de pacientes que han pasado por el programa porque muchos que han fallecido, que constantemente se nos van, se nos adelantan. Muchos también que han salido al programa porque han superado una etapa tal vez de dolor. Y familias que se han atendido, han sido muchas. ¿Qué significan estos 10 años? Para mí significan un gran avance, significan una gran satisfacción de haber ayudado a tantas familias en ese apoyo y a tantos pacientes a vivir una etapa diferente de su vida, a vivir de una forma diferente un proceso. Comenzaron en una pequeña infraestructura, pero con el apoyo de todos lograron tener las actuales instalaciones. Empezamos con una casita donde, como usted misma lo dice, no había posibilidades mucho, era un sueño constante donde construir, donde buscar un lote, donde Don Santana nos dona el lote y su familia. Empezamos a construir con donaciones, a construir con proyectos que se hacían para generar recursos. Y por eso yo lo digo, es un sueño hecho realidad y yo siempre digo, los sueños son cumplibles, se logran. Actualmente atienden a unos 250 pacientes, a quienes reciben en el centro o bien realizan visitas domiciliarias.